Seguimos con más información en el noticiero de Buenaventura, el informativo que todo el mundo ve. Y otra riña se registró esta vez en el corregimiento de Puerto Merizal, de zona rural de Buenaventura, donde cuatro personas fueron trasladadas al Hospital Departamental de Buenaventura después de resultar heridas por unos balines disparados para cazar. Cuatro personas provenientes de Puerto Merizal, de zona rural del puerto, ingresaron este fin de semana a la sesión de urgencias del Hospital Departamental de Buenaventura con heridas causadas por balines, con un arma que se utiliza generalmente para cazar. Los hechos se habrían presentado en medio de una riña. Sí, pues también tuvimos en la urgencia cuatro pacientes heridos por armas, por perdigones. Al parecer, pues, en una riña en el área rural, precisamente en Puerto Merizal, de según tengo la información, se disparó un arma, al parecer de esas, de Changó, que dispara, pues, balines. Y a varios de ellos le cayeron balines, por suerte, pues, en forma superficial. A uno le cayó en la espalda, otro le cayó en el cuello, otro le cayó en el cuello y en la región temporal. Gracias a Dios, todos ellos fueron superficiales y fueron dados de alta también en buen estado. Los heridos fueron dados de alta el día anterior debido a que las lesiones no comprometieron órganos vitales. En el Hospital Departamental de Buenaventura aumentaron en al menos un 20% las urgencias durante este puente festivo. La Universidad del Quindío Centro Tutorial Buenaventura informa que hasta el 14 de junio de 2013 están abiertas las inscripciones para las siguientes carreras. Administración de negocios con énfasis en negocios internacionales o turismo. Administración financiera. Salud ocupacional. Tecnología en obra civil. Licenciatura en pedagogía infantil. Licenciatura en ciencias sociales con énfasis en básica primaria. Licenciatura en pedagogía social para la rehabilitación. Informes 316 478 2349 o ingresando a la página www.uniquindío.edu.co